Este jueves a las 9 de la noche, Playlix presenta su especial Nacho en Panamá, Tour Bailame Conversamos con él y nos contó de su vida familiar Su nueva etapa como solista El éxito de Bailame, su nuevo sello disquero y más Y ahorita poder disfrutar de su logro es realmente maravilloso Este juevesito dice el especial de Playlix a las 9 de la noche Y ponle música a tu vida Un saludo a toda la juventud de parte de Nacho Bueno, a toda mi gente y a todos los que están en sintonía de Playlix Quédense aquí y no se despeguen